Hola amigos de Contacto Deportivo, esta mañana en conferencia de prensa habló el Cata Domínguez, el central asegura que Cruz Azul no saldrá jugando pensando en la ventaja que les da el reglamento y asegura que de no pasar a la siguiente ronda, esta temporada sería un completo fracaso. Nosotros no jugamos con el librito, ¿quién dice que jugamos con el librito? Pues no, nosotros fuimos a imponernos, a jugar nuestro fútbol, metimos un gol, sabían que ellos tenían que meter dos, la inercia del partido de que ellos quieran meter gol, igual nosotros no tuvimos mucho la posición de valor, perdón, pero se manejó el partido, para mí sería una tristeza más, un fracaso más, yo no lo cambiaría, yo quiero seguir ganando y ir paso a paso, esperar hasta mañana y si Dios quiere pasamos, pensar en llegar a la final. Gracias por ver el video.